¡Hola! ¿Cómo están? Un gusto, un placer estar acá, de verdad, rodeado de tanta gente linda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡El aplauso para el sello Chato Grado! ¡El Chato Grado está acá con nosotros! ¡Palma fuerte! ¡Ahí está! ¡Más fuerte, querida Flora! ¡Qué linda Flora! ¡Ahí está! ¡Qué linda Flora! ¡Qué linda Flora! ¡Qué linda Flora! ¡Qué linda Flora! ¡Mosa chiquilla! ¡Mosa chiquilla! ¡Feliz aniversario Lima! ¡Feliz 478 aniversario Lima! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a chiquilla! ¡Vamos a chiquilla! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos a chiquilla! ¡Vamos, vamos a chiquilla! ¡Eso! ¡Lima! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Palmas, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos!